Bueno gente, estoy muy contenta de anunciar que oficialmente acaba de salir Spicy Lemon Había salido antes de ayer Y se saturó la página, se colapsó y hubo un problema ahí Pero ya lo pudimos solucionar Y nada, los invito a pasar a ver las cosas que hay Este es un proyecto que venimos trabajando gracias a ustedes Hace más de un año Yo me estoy fijando que todo salga como quiero La calidad, o sea, me preocupo por O sea, me preocupo mucho por la calidad de las cosas Y nada, capaz se dieron cuenta Ahora les muestro, pero nada Capaz en algún momento hago un video mostrando todo el proceso Todo lo que lleva, el tiempo que lleva hacer algo así No pensé que iba a ser tan complicado Pero lo pudimos hacer Pero nada, este es uno de los productos Miren, esto que ustedes ven acá O sea, yo me encargué que No sé si alguna vez estuvieron en un piluso, pero esto es pana Esto es todo suavecito Tiene la etiqueta ahí, el limoncito Tiene bordado Adentro también tiene una etiqueta que dice Spicy Lemon Y no sé, amo mucho este piluso Es como que soñaba que el piluso sea así Y terminó siendo así Literal, estoy muy contenta Bueno, y como hace el lanzamiento Decidimos que las primeras compras vengan en esta cajita Así que si van y compran ahora Solamente los gorros le vengan en esta cajita Y Dios Tampoco quiero llenarlos de historias Pero les quiero volver a agradecer Porque Spicy Lemon existe gracias a ustedes Porque es así Y nada Estoy muy agradecida Espero que les haya gustado Y que les sigan gustando las cosas Que van a salir en algún momento Estoy una estúpida Me olvido lo más importante Si quieren entrar a la página Y comprar algo O ver algo O chusmear Deslicen Y también está En Instagram De Spicy Lemon Que ahí también están las cosas Y nada Me voy Bye ¡Suscríbete al canal!